Oye, yo me piro. Seguro que se ha colgado de algún juego en los de aplantón. Míralo. ¿Pero qué te ha pasado? Vaya piño. Un follón. Se me ha acabado el carril bici, había una furgo en la puerta abierta... ¿Y qué te has hecho? Nada. Un esguince. ¡Eh! ¡Mi mochila! ¡Qué pasada! Parece una peli. Buenas. A ver si vigilamos más vuestras cosas, ¿eh? Gracias. Nos ha salvado la vida. No tanto, solo en la bolsa. A su ojito, ¿eh? Las llaves del caraje de mi tío. Si habéis flipado con la peli, vais a flipar con el garaje. Peli gratis, local gratis... Hoy todo nos sale gratis, tío. ¿Gratis? Las ganas. ¿Quién te crees tú que te paga la policía, la ambulancia y la tireta que te han puesto, eh? Una parte muy importante, seguramente la más importante de los servicios que recibimos las personas en nuestra llamada sociedad del bienestar, como son la sanidad, la educación o la policía, no los tenemos que pagar directamente. En apariencia, son gratuitos. Solemos dar poca importancia a cosas como ir a un pueblo alejado de nuestra casa y que exista una carretera asfaltada. Que los semáforos de la ciudad funcionen día y noche. Que cuando alguien se jubila, pueda seguir cobrando el resto de su vida sin trabajar. Que a los pocos minutos de producirse un accidente de circulación, aparezcan ambulancias, médicos y policías. Que al declararse un incendio, los bomberos acudan enseguida con grandes camiones y helicópteros. Poder ir a un hospital de la seguridad social y que nos atiendan sin pagar. Es todo tan cotidiano, que quizá hemos olvidado que estos logros no los disfrutaban las personas que vivieron en generaciones anteriores. Estos grandes beneficios sociales, como el poder disfrutar de una sanidad y una educación gratuita para todos, es lo que da nombre al llamado Estado del Bienestar. Bueno, ¿qué? Chulo, ¿eh? Y guarrillo. Pues a mí el garaje me mola. Yo puedo traer unos baffles. Y una nevera. Necesitamos una nevera. Y sillas. He visto un par en un container. Oye, ¿aquí se podría montar un taller de artesanía? ¿Y un lugar para ensayar? Dice mi tío que no quiere pasta, pero a cambio hay que limpiarlo. ¿Limpiar? Pero si ya tiene personalidad, tal y como está. Y además, mi brazo... El Estado debe pagar todos los servicios públicos. Los médicos, los profesores, los bomberos, los policías... Todos ellos cobran un salario cada mes. El alumbrado de las calles, el asfalto de las carreteras, Los helicópteros de los bomberos, tampoco son gratis. ¿Quién paga todo ello? ¿Y con qué dinero? Los grandes Estados modernos como España, o la mayoría de Estados de la Unión Europea, son las organizaciones con mayor número de trabajadores. Las que más gastan. Las que más invierten. Las que más ingresan. Los estados tienen un tamaño enorme, cuya gestión es un factor clave de éxito en una sociedad moderna. Ha quedado muy chulo. Y ha sido una currada. Ya te digo. Qué día. Vaya, no se lo has quedado con hambre, ¿no? Ah, haber llegado antes. ¿Qué te ha pasado? Nada. Un listillo que ha pintado un graffiti en la puerta de la clase y nos ha tocado limpiarlo. Vaya palo. Pues sí. Se ve que han rebajado el presupuesto de limpieza y nos ha tocado pringar a todo. Un poco de civismo no va mal. Quieto, parado, que es mío. A ver ese civismo. De eso nada. Que lo he traído yo y también tengo hambre. Toma. Y al loro, que me lleves medio. Los ingresos de los estados modernos provienen de la recaudación de impuestos. De diferentes impuestos. Y si no llegan a cubrir con ellos los enormes gastos del Estado en sanidad, seguridad, educación, tienen que pedir dinero prestado a personas del país o de otros países. Es lo que se llama deuda pública. Recordemos que aunque a primera vista parezca lo contrario, nada es gratis. Gracias. 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 Gracias.